Hey, un momento, no olvides ir a visitar mis otros canales, allí podrás encontrar vídeos muy divertidos que seguro te van a encantar Y buena suerte para todos los que usen mi código en la tienda de Fortnite Ay, madre mía, ponemos el ancla, ya está perfecto La barca está ahora atada a la playa y espero que no se vaya Porque con lo que me ha costado llegar hasta allí desde la isla de Battle Royale Estoy súper cansado de este gran viaje Madre mía, bueno, pues después de tanto tiempo He vuelto a la isla de la Ositos House Madre mía, y os estaréis preguntando que le eches a Guaquí después de tanto tiempo Este vecindario quedó totalmente abandonado Y lo último que hicimos fue con mi hermanito Brandiflus fundar el Museo de los Hermanitos Que bueno, tuvo problemas con los fans y todo eso Y bueno, luego nos robaron las esculturas de nuestros hermanitos y todo Y tuvimos que cerrarlo porque era todo un gran problema Y ya la gente estaba empezando a cansarse Pero bueno, el día de hoy no hemos venido aquí a ver el Museo de los Hermanitos Los hemos venido porque por primera vez me han dicho un amigo que estuvo pasando por aquí el otro día Que en este vecindario abandonado ocurren cosas muy extrañas a las 3 de la mañana Y justamente son las 3 de la mañana Así que tengo que tener mucho cuidado porque cualquier cosa paranormal puede ocurrir aquí El día de hoy, así que he preparado algunas cosas en una caseta Que no sé dónde me dijo mi amigo que estaba, creo que es aquella caseta de allí He preparado algunas cosas, una linterna y eso Y bueno, todavía son las 1 de la mañana, dicen que las cosas raras empiezan a pasar a partir de las 3 de la mañana Así que tenemos que esperar a que se haga esa hora y explorar nuestra antigua casa en ruinas Que ya la veis desde aquí, mirad nuestra casa en ruinas Espero que lo que ocurra extraño no sea ahí Porque desde que ocurrió el accidente es muy extraño que ya han pasado un montón de meses Y todavía sigue habiendo como cenizas o humo Yo siento que eso es bastante extraño Porque a ver, sí, fue un gran accidente el incendio de nuestra casa Pero como para que después de 7 meses todavía siga habiendo humo No sé, bastante extraño Así que vamos a acercarnos a esta casa por la noche Bueno, a nuestra antigua casa de los Ositos House Por la noche para ver si encontramos algo distinto O algo fuera de lo común Porque claro, este vecindario ahora está abandonado Y puede ser que cualquier tipo de espíritu o entidad maligna Se haya apoderado de este lugar que tantos recuerdos tiene Así que sí Esto es donde mi amigo me ha preparado aquí la fogata Vamos a encenderla porque hace un poco de frío Ahí está, vamos a encenderla Vale, listo Vale, y tengo entendido que aquí también tiene que haber una pistola Por si acaso Madre mía, vamos a recargarla A ver, espera Vale, espera, listo ¡Listo, listo! Vale, estamos bien Y una linterna también Por si acaso necesitamos explorar algo Porque ahora hay un poco de luz Pero luego cuando se haga más de noche a las 3 de la mañana Va a estar más oscuro Y necesitaremos esta linterna como pan y agua Madre mía Vale, vamos a ponernos aquí en la fogata un poco Y no sé si primero ir a visitar la Ositos House Aquí ahora a las 1 de la mañana Para ver si ocurre algo Es que no sé si acercarme, eh No sé si ir a la gasolinera o algo Vamos a ir a la gasolinera para ver si podemos conseguir algo de recursos Ya que no tenemos nada de escudo ni nada Y tendremos que estar preparados para cualquier tipo de amenaza que pueda ocurrirnos No voy a acercarme mucho a la Ositos House No me fío mucho Porque todavía no son las 3 de la mañana Pero me da un poco de miedo No te voy a mentir, la verdad No te voy a mentir que me da bastante miedo Vale, vamos a ver si al menos hay algún trabajador en la gasolinera a esta hora de la noche Porque en teoría las gasolineras abren toda la noche, ok Así que vamos a ver Hola, buenas ¿Qué suena? ¿Escucháis eso? Vale, es importante que subamos el volumen en esta ocasión, eh Para que escuchemos todo A ver Vamos a ponerlo... Si está al 30 Si está al 30 Normalmente vamos a ponerlo al 80 ¿Qué suena? ¿Escucháis eso? Madre mía, suena como... ¿Oís eso? No sé si es la gasolinera o qué es, pero... Hola, buenas ¿Hay alguien aquí que me pueda atender? Por favor Sé que son las 1 de la mañana, pero necesito algo Ay, chicos, vamos a abrir esto, creo, eh ¡Uh! Vale Creo que era eso Ok, Javi, no pasa nada Estamos bien, estamos bien Vamos a bajarlo un pelín de volumen Porque me estoy quedando un poquito sordete, la verdad Vamos a ponerlo al 60 Y al 55 Por ahí vamos a ponerlo ¡Listo! Vale, sí Así escuchamos todo Vale, vamos a entrar a la gasolinera Chicos, parece que no hay nadie trabajando Creo que la gasolinera también se ha quedado abandonada Desde que en este vecindario ya no estamos los hermanitos Y desde que ocurrió la tragedia del gran incendio de Lositos House Desde que ocurrió ese incendio Todo el vecindario está absolutamente desolado y abandonado ¡Eh! ¡El Moai! Chicos, el Moai se ha movido de sitio El Moai antes estaba... Para, para, vamos a ir ahí Vamos a ir ahí inmediatamente Tenemos que ver eso ¿Cómo? En estos meses que nadie ha estado aquí El Moai se ha movido de sitio Recuerdo perfectamente que el Moai antes estaba justamente aquí ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! Vamos a acercarnos y vamos a intentar que nos diga algo Moai, ¿por qué te has cambiado de sitio? Está triste, chicos Creo que desde que nadie está aquí Se ha quedado aquí permanentemente Como si fuese una estatua normal y corriente Pero todos sabemos Los que hayáis visto Lositos House meses atrás Sabéis que este Moai cada día cambiaba de sitio Y era uno más de la familia Pero ahora creo, chicos Que ha empezado a quedarse quieto Porque mirad, le están saliendo plantas Creo que el Moai ya está triste, chicos Creo que ya entiende que aquí no hay nadie Madre mía Vamos a ver el parque, chicos Incluso el autobús que estaba aquí aparcado ¿Os acordáis? El autobús ¿Dónde está el autobús, chicos? El autobusero La última vez que lo vi Vi que había dejado aquí el autobús Pero ya ni siquiera está Se lo han llevado a alguien para hacer chatarra o algo ¿Y esto? Madre mía Está todo totalmente abandonado El museo, todo, chicos Oye, ¿y mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? De repente no tengo pistola, tú Oye, espérate Me voy a comer los cocos Los cocos Me pica los cocos Vale, mi pistola está aquí Madre mía, se me había caído Menos mal que la he pillado Porque sin la pistola Cualquier cosa podría ocurrir Vale, pues ya está anocheciendo Casi son las 2 de la mañana Así que vamos a ir a echar una pequeña siesta Hasta que sea a las 3 de la mañana Me pondré la alarma justo a las 3 de la mañana Y cuando sea a esa hora Tendremos que armarnos de valor Y de mucha Pues eso, de valor, básicamente Para que no nos coma el miedo Porque vamos a tener que adentrarnos En Los Itos House Y en el Museo de los Hermanitos A las 3 de la mañana Para ver si encontramos algo sospechoso Y también estaremos grabando todo el rato Por si hay algo Mandárselo a Blandiflus O algo Por si muero Que sepa que estoy aquí atrapado O algo, no sé Cualquier cosa puede ocurrir después de esto Así que voy a dormir por aquí En estos tablones Y me levantaré a las 3 de la mañana Para ver ¿Qué ocurre? Madre mía Qué oscuro está aquí Dios mío Ya se ha hecho de noche Lo único que veo de luz es el farolillo Vale, voy a tomarme esto Dios mío, está durísimo No puedo abrirlo Bueno, pues voy a salir afuera Que supongo que la luz de la luna Al menos me dará algo más de luz Madre mía No me lo puedo creer Espera, no he tenido tanta mala suerte Que el día de hoy hay niebla, ¿verdad? Mira del mar, chicos No se ve absolutamente nada Porque hay una niebla súper densa No me lo creo Ni siquiera la luna se ve bien Mira La luna se ve un poco borrosa Y mirad eso Eso es el vecindario Del Ositos House No me lo puedo creer Qué miedo da Porque se ve todo tan oscuro Dios mío Bueno, pues tenemos que armarnos de valor Como ya dije antes Y acercarnos poco a poco Vale, primero nuevamente Voy a ir a la oslinera Porque si puedo encontrar algún acompañante O algo Me va a venir bien Vale, mi barco sigue ahí Por si acaso tengo que salir pitando Y vale Veo todo Vale Voy a ver si me acerco Un momento A la gasolinera Para ver si ahora está trabajando Aquí un señor o algo Y le diga que me acompañe Para resolver estos misterios Que dicen que Que hay grabaciones Y vídeos De cosas moviéndose aquí A las 3 am Así que vamos a ver Si él me ayuda Porque tengo un poquito de miedo Hola, buenas Hay alguien aquí Loco Hay alguien aquí Otra vez el sonido este Vale, más comida Alguien ha venido aquí Porque han repuesto esto Se ha repuesto solo esto Muy extraño Hola, buenas No hay nadie Chicos, no hay nadie Y la máquina esta Vale Chicos, vamos a sacar la linterna Porque ya no me fío Es muy de noche Y tengo miedo Voy a intentar que el Moai Venga a ayudarme Por 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 Última vez Hola Moai Puedes venir conmigo Tú y yo fuimos grandes amigos En el pasado, tío Por favor Ven a ayudarme Me da miedo Moai Chicos, es que está muerto Ya no se mueve Ya no hace nada Vale Eh, mira aquí Un coche Un coche de color negro Pues chicos Creo que vamos a utilizar el coche En caso de emergencia ¿Eh? Hola Está vacío Chicos, está vacío Vale Vamos a ver si Si la vecina que vivía aquí Puede estar Ay, mía Qué miedo la casa Hola, buenas ¿Hay alguien? Buenas Bueno, las luces están encendidas Pero esto parece que está abandonado Vale Pues chicos, creo que no nos va a quedar otra Que entrar en la Ositos House Nosotros solos Ay, Dios mío Vamos a agarrar el coche Por si acaso tenemos que salir pitando Como ya digo Ya que con el coche llegaremos antes Al barco ¿Vale? Pero por si acaso Lo vamos a llevar también Aquí está Vale, listo Vale, vamos Vale, quitamos la radio Vale, y ahí está La Ositos House Chicos Vale, vamos a dejar el coche aquí Porque está todo cortado No se puede entrar Ahí está, chicos La Ositos House Madre mía Cuánto tiempo sin entrar aquí Aquí es donde dicen Que ocurren las grabaciones Y cosas extrañas ¿Qué suena, chicos? Vale, vamos a activarnos un momento Vamos a ponernos el volumen más alto Para que podamos escuchar bien Todo lo que ocurra ¿Vale? Vamos a ponernos este al 65 Y el volumen de la música Lo vamos a subir también A ver, vamos a ponerlo al 50 Vale, listo O al 45 Tampoco quiero escuchar todo Vale Aquí está la Ositos House, chicos Y es lo que digo Mirad esa niebla Que se sigue viendo Desde que ocurrió el accidente Esto está vallado aquí Porque en teoría No se puede pasar Desde que ocurrió todo lo malo Ya os acordáis ¿No? De que hubo el incendio Pero Pero vamos a tener que entrar Vale, chicos Con cuidado, ¿ok? Suenan cosas raras, chicos Creo que es ¿Qué suena? ¿Qué suena, chicos? ¿Qué está sonando? Esto lo puso aquí la policía Para que nadie pase Vale, ¿se escuchan pasos? ¿Qué suena? Chicos, no quiero entrar aquí Me da miedo ¿Por qué no viene mi hermanito conmigo? ¿Por qué no viene mi hermanito conmigo? Ay, Dios mío Me da mucho miedo Vale Vamos a observar por atrás ¿Vale, chicos? Vamos a observar por aquí Con mucho cuidado ¿Qué suena? Basta ¿Pero qué está sonando? Me da miedo Espero que los columpios No se muevan solos A ver por aquí ¿Qué? ¿Han puesto tablones? ¿Esos tablones no estaban ahí La última vez que yo vine aquí? ¿Quiero recordar? ¿Qué está sonando? Chicos, tengo mucho miedo Chicos, tengo mucho miedo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo muchísimo miedo Ay, Dios mío ¿Qué suena dentro de la casa? Chicos Es lo que me pregunto ¿Qué leche suena dentro de la casa? ¿Por qué cuando me acerco De repente suena esto? Mirad ¿Escucháis? Suenan como Como maderas crujiendo Y voces Chicos, no quiero entrar Chicos, no quiero entrar ¿Ok? Chicos, no quiero entrar Ay, me da mucho miedo Chicos, me da muchísimo miedo Tengo que llamar a mi hermanito Blandifluso o algo Para que venga a acompañarme aquí Esto no lo puedo hacer yo solo Dios mío Vale, voy a meterme un momento En el coche Voy a meterme un momento En el coche Vale Aquí estoy seguro Aquí estoy seguro Tengo que llamar a alguien Tengo que llamar a alguien Que me acompañe con esto No puede ser Además, no quiero jugarme la vida Entrando a este sitio Yo siempre he pensado Que las cosas de De los lugares encantados Y los lugares malditos Y todo eso A las 3 de la mañana Era mentira Pero me di cuenta De que no, chicos La niebla esta No es casualidad Esto tiene algo que ver Con lo que ocurre en este sitio Madre mía Pues bueno Chicos Creo que voy a hacer algo Creo que voy a volver En mi barco A buscar a mi hermanito Blandifluso Pero claro Si queréis que los dos Entremos aquí A escuchar esas voces Porque vamos a acercarnos Una vez más, ¿vale? Aunque esto me dio un poco de miedo Vamos a acercarnos una vez más Para escuchar Mirad Desde aquí se escuchan Cosas muy raras Y las habitaciones Ocultas de la Ositos House Puede que tengan algo Madre mía Creo que aquí Hay una presencia Maligna Chicos Creo que tendremos Que venir con mi hermanito Blandifluso Así que si queréis Que entremos A la Ositos House Por la noche A las 3 de la mañana Con mi hermanito Blandifluso Para descubrir Que presencia maligna Se esconde detrás De todo esto Tenéis que dejar Vuestro like Ahora chicos Tenemos que ver Muchos likes En este vídeo Si queréis que volvamos aquí Y entremos Porque como mucho Puedo acercarme aquí Y me da mucho miedo Chicos Ya sabéis que yo soy muy Miedoso ¿Ok? A ver Como mucho puedo venir Por aquí Pero ya me está dando Demasiado miedo No quiero Chicos No quiero Y se escuchan cosas raras También en el museo Basta Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Chicos Dejar muchos likes Si queréis que volvamos aquí Con mi hermanito Blandifluso Enciende las luces Topo Enciende las luces ¿Por qué no se encienden Los faros de mi coche? ¡Ah! ¿Por qué no se encienden Los faros ahora? Enciéndete Malditos faros Chicos Me da miedo Siento que en cualquier momento Me va a aparecer aquí Una llorona o algo Mirad que oscuro Se ve todo Chicos Enciende las luces Por favor Enciende las luces No se encienden Chicos Pues creo que me voy a ir al barco Me voy a ir al barco Que ahí me sentiré más seguro ¡Uh! ¡Uh! ¡Quieto! ¡Listo! Vale ¡Buf! Vale Ahora solo tengo que irme A través de esta niebla Miren no se ve nada Pues chicos Si queréis que volvamos aquí El próximo día Con mi hermanito Blandifluz Que ahí sí que me atreveré A entrar en Los Itos House A las 3 de la mañana Tenéis que dejar un montonazo De likes Chicos Muchísimos likes Y todo el mundo Suscribiéndose ahora mismo Si queréis que volvamos ¡Bafá! ¡Chau!